... Ya llega la primera comparsa, después de 30 años... ...la peña, el incule... ...y por aquel entonces seguíamos pagando en pesetas... ...y España seguía lo suyo... ...pues se acaba de fugar Luis Rondán, el teatro del... ...y las comparsas que hemos realizado durante las fiestas del pueblo... ...y para muestra, los aquí presentes... ...año 2012, Juegos Olímpicos, equipo de gimnasia rítmica... ...año 2013, Masterchef... ...año 2014, Polinesios... ...año 2015, Bollywood... ...año 2016, Cabaret... ...año 2017, All Blacks... ...año 2018, Chinatown... ...año 2019, El Circo... ...año 2022, Princesas Disney... ...año 2023, Piratas... ...y paquete... ...pero si estamos en medio de la fiesta del pueblo... ...que es muy urgente... ...bueno, vale, vale... ...si insiste... ...ah, que está entrando por el Bahía... ...vale, perfecto, lo esperamos... ...un, dos, tres... ...un, tres años... ...verde... ...un, tres años... ...fue... ...un, tres años... ¡Ven a Paranque! ¡Ay, mañas! ¡Qué claro está el aceite! ¿Lo habéis visto? Yo ya no sé si es por la guerra en Ucrania, por la crisis climática, yo solo sé que voy a super y está muy caro. Bueno, bueno, vámonos, que creo que son esos, pueden ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Saca las perricas, eh! ¡Que las llevas tú! Bueno, ¡ay, qué nervios los señores narcos! Mira, mira, es que deben tener prisa estos muchachos, se debe. ¡Cógela, cógela! ¡Oye, encantada! ¡Váganle! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, lo veo! ¡Pero tú qué quieres! ¡Ay, va! ¡Ay, va, qué le hacen! ¡Que le hacen al señor narco! ¡Van a quitar el mercado del aceite! Es que se conoce que estos chicos antes tenían una cooperativa, pero es que... No se me escucha, pero eso, que ahora están... ¡Ven! 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 ¡Hala, ahora están, se lo llevan! Pues nada, ¿y a quién le vamos a comprar el aceite? Es que chica en el mercado no está muy caro. Yo es que prefería así, la verdad. Bueno, pues nos iremos. ¡Ven!